Regresando a la información, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, anunció un cambio, el cambio en la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño dejará el cargo en unos días, mediados de marzo. En su lugar será nombrado el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. Él se desempeña actualmente como director de operaciones del aeropuerto y ojalá, ojalá continúe con el trabajo que hizo el vicealmirante Velázquez Tiscareño. Se sabe y todos lo saben, todos lo sabemos, lo difícil que es operar el aeropuerto de la Ciudad de México, en qué condiciones está, pero hubo un trabajo, hubo un cuidado, hubo empeño en medio de esas dificultades por darle un mejor servicio a las personas. El almirante Velázquez Tiscareño se va con ese legado. Ojalá quien asume el cargo continúe, continúe con ese que finalmente es un servicio para cientos de miles, para millones de personas, fundamentalmente mexicanas.